Así que ella baila, así ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Muérate mamita! ¡Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo! ¡Hacia abajo! Y mueve la colita, mueve la colita, mueve la colita Mamacita, mueve la colita, mueve la colita Mueve la colita, mamacita Una vuelta, una vuelta Una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta Mueve la colita, mueve la colita Arriba la musita, arriba la musita Arriba la musita, arriba la musita Con las palmas, con las palmas, con las palmas Y mira mamita, afuera la musita ¡Afuera la musita! Arriba la musita, arriba la musita Arriba la musita, arriba la musita Arriba la musita, arriba la musita Arriba la misita, arriba la misita Con las palmas, con las palmas Con las palmas, con las palmas Arriba la misita, arriba la misita Arriba la misita, arriba la misita Con las palmas, con las palmas Con las palmas, con las palmas Arriba la misita, arriba la misita Arriba la misita, arriba la misita Con las palmas, con las palmas, con las palmas Con las palmas, con las palmas Así que ella baila, así ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Muélete mamita! Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Y mueve la colita, mueve la colita, mueve la colita Mamaquita, mueve la colita, mueve la colita Mamaquita, una vuelta, una vuelta Una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta Una vuelta, una cadena, una pistura Y taca, 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 taca Arriba la blusita, arriba la blusita Arriba la blusita, arriba la blusita Con las palmas, con las palmas, con las palmas Y mira mamita, mueve la blusita ¡Afueve la blusita! Arriba la musica Pon las palmas Arriba la musica PON LAS PALMAS Arriba la Musita Arriba la Musita Arriba la musiquita Con las palmas Arriba la musiquita Arriba la musiquita Con las palmas Con las palmas Con las palmas Con las palmas Arriba la musiquita 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 Gracias por ver el video.